y 44 claro, puede tener una temporada buena y a partir de ahí crecer mira, yo lo viví con 19 yo lo viví en la Youth League y te digo, o sea este chico estaba sobrado era ridículo que jugara contra nosotros era ridículo porque es que se iba de todos era para decir, este chico hay que ficharlo si, pero no puedes fichar un chico de Benfica por 126 millones claro, que esa es la realidad la realidad viene de un chico de 19 años que viene de una liga que es un poco menor y viene como estrella pagando lo que se pagó y a un equipo o a un club donde le van a exigir desde el primer día a lo mejor él no estaba hecho todavía para eso y jugó 5 meses solo tú lo habrías fichado, tú flipaste con él bueno, yo se lo dije al Madrid al Madrid lo dijiste estabas entrenando al Madrid yo estaba entrenando al Juvenil, a Youth League y me enfrento a semifinales con él y nos mete 3 goles pues mete 3 en semifinales claro y era brutal pero no hace falta que le dijera yo al Real Madrid el Real Madrid ya lo estaba siguiendo o sea, el Real Madrid sigue a este tipo de jugador pero es que a mí me pareció brutal el Madrid dijo no tiene su caso el Madrid no, bueno, al final tú pasas un informe al final tú pasas un informe y ellos hacen lo que quieren con el informe o sea, yo he visto jugadores como él he visto jugadores como Sancho el del Dortmund en la Youth League que también dije, ostia, este jugador es para ficharlo bueno, pero luego al final ellos ellos hacen lo que quieren